Y porque la gente lo pidió, vuelve la promoción de trama. ¡Bravo! Que trae en esta chapa una china. Sí, ella es china porque a cachí y a cana. ¡Un momentito! Yo sé el de Capón. ¿De dónde? De Capón. Sí, de Capón porque le dices al cirujano, a Capón, a Capón y a Capón. Vamos con la siguiente. Sí, este es otra china. Sí, esta china es karateka. ¿Karateka por qué? Porque te dicen vamos al hotel y tú dices ya. Vamos con la otra china. Vamos a ver suspenso. Oye, pero tú no eres china. No, yo soy sol. Sí, porque todo el mundo se divierte contigo en verano. Sí, eres sol. ¿Sabes por qué? Porque todos los incas te adoran. Si no, pregúntale a la Ribi. Sí, pero tú eres dólar. Perdón, ¿yo soy dólar? ¿Por qué? Porque después de tiempo subes, pero bajas rapidito. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Sentí que te vieron mis amigos y comenzaron a decir por qué no me la presentas. Me gustas para mí. Amigo, amiga, haz como yo. Chapa tu china y chapa tu sol. Un latito, jovencito, simpático. Yo también vengo con sol. ¿Vienes con sol? Sí, con sorpresa y te encantará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!